Guatevisión presenta Y ojalá ayudarlos a ustedes a través de testimonios Y a través por supuesto de la experta que hoy nos acompaña A entender qué aspectos de nuestra vida Tienen que cambiar para que las cosas cambien Parece que la Fórmula es al revés No tiene que cambiar afuera para que cambie adentro Sino siempre tiene que cambiar adentro Para que entonces podamos percibir diferente Y bendecidas las cosas Que vienen a nuestra vida Me da mucho gusto presentar a ustedes y recibir A Vanessa León, ella es terapeuta holística En la filosofía de Luis Hey Además con un tema muy bonito Vane Porque todos buscamos caminos para ser felices Para estar bien Y a veces nos perdemos en algunos caminos Creyendo que el camino va a ser la felicidad Que va a ser el bienestar Hablemos Vane un poquito de Cómo podemos empezar a analizar nuestra vida A veces las cosas no salen A veces, no sé, siempre En general Las cosas no salen tal cual nos gustaría que salieran ¿Por qué nuestra vida es como es Vane? Bueno, primero empezar Porque hay una línea invisible En donde del lado izquierdo Tú estás siendo una víctima De las circunstancias que están a tu alrededor Que si el tráfico Que si los ladrones Que no tengo dinero Que no me ascienden en el trabajo Que no me llevo bien con mis padres Y luego al final de esa línea imaginaria Está la persona responsable de su vida Esa persona que comprende Que no existen culpables De la situación que maneja Sino que es la que tiene el poder De elegir qué hacer o no Entonces, en base a esa línea imaginaria Que ponemos Tú puedes ser víctima Estar quejándote de lo que pasa Estar juzgando, enjuiciando, criticando O tomando acción Bueno, esto no me gusta como está No me gusta lo que gano ¿Qué puedo hacer para ganar más? No me gusta mi aspecto físico ¿Qué puedo hacer para mejorar? No me gusta la relación que tengo Con mis amigos, mi pareja Pues cambia el novio Pero la familia no la podemos cambiar Entonces se tiene que mejorar Pero siempre todo, todo empieza por mí Cuando estamos acostumbrados a ver hacia afuera Y justamente decir ¿Cómo tiene que ver el tránsito conmigo? El tránsito es el tránsito El tránsito no lo puedo controlar yo Está ahí, va y viene Y estoy atorada en medio del tránsito Y no puedo hacer nada ¿Cómo cambiar esa perspectiva? Decir esto no tiene No puedo ser víctima del tránsito ¿Cómo salirte de ese papel de víctima A volverte protagonista? Sí, bueno ¿Alguna vez tú te has chocado con alguien Y te ha dado como una descarga eléctrica? Eso que ¡ping! Te ha pasado, ¿no? ¿Y cómo has sentido tú eso? ¿Cómo lo te...? ¿Cómo lo te...? ¿Cómo lo te...? ¿Tolido...? ¿Cómo ha sido aquello? Es incómodo, es raro Sí Vale Eso quiere decir que tú Fuera de Tuti Del cuerpo de Tuti Hay energía que yo no veo Sí Y alrededor de Vanessa También hay energía que nadie puede ver Así es ¿Vale? Bueno Pues nosotros tenemos un campo electromagnético ¿Vale? Que está en conexión con todas las demás personas Y cosas y seres vivos a mi alrededor Entonces Si yo voy en el tráfico Y empiezo a encontrarme con conductores mal educados Quiero decir que es mi energía Si yo voy de mal humor O muy enfadado O bueno, incómodo Esa energía se vuelve densa O sea, mi campo energético se vuelve denso Y yo empiezo a atraer personas con esa misma energía Por lo contrario Si yo voy calmada, serena, relajada Esa misma energía empieza a vibrar Con las personas a mi alrededor Serenas, tranquilas y relajadas Ahí es donde dicen que lo igual se atrae Por eso, si yo estoy tranquila Atraigo conductores tranquilos Pero si yo ese día me levanté con el pie izquierdo Pues resulta que me voy a encontrar conductores Que me van a sacar seguramente la generación rápidamente O yo lo saco Esa es la relación Porque somos energía Vibramos en una misma frecuencia El que está claro Es amigo de lo claro El que está más denso o más oscuro Pues se junta o se atrae Con ese tipo de personas Más denso, más oscuro Ok Hablemos un poquito de Cómo esa relación conmigo mismo Puede afectar eso que me está pasando alrededor ¿Por qué? Al cien por cien Esto es muy sencillo Porque tú das solo lo que tienes Si yo estoy llena de tristeza ¿Qué te voy a dar a ti? Tú, ti Pues ya está Y si yo vengo con una sonrisa Con una alegría Porque mi hija me ha dado un abrazo De esos bellísimos de la mañana ¿Qué abrazo te voy a dar yo a ti? Igual Ahí está Tú no puedes dar algo que no tienes Entonces Si yo vengo de mal rollo Eso es lo que te voy a ofrecer ¿Y qué hago yo para empezar a cambiar eso? En la mente O sea Porque la fuerza de voluntad No tiene nada que ver Con la disciplina que tú vas a tener Para empezar a crear un entrenamiento mental Como cuando vamos al gym Un, dos, un, dos Físico ¿Vale? Pero la mente como la entreno ¿Has escuchado tú de una palabra que se llama afirmaciones? Sí, sí, sí Vale Pues las afirmaciones es la primera parte Para poder empezar a entrenar Y darme cuenta yo Cómo puedo transformarme por dentro ¿Qué se transforma a través de las afirmaciones, Vanessa? ¿Sólo la mente? ¿O cómo va cambiando el entorno? ¿Cómo va cambiando la realidad Cuando empiezas a transformar tu mente? Mira Los pensamientos son energía Y tienen una relación absolutamente directa con tus emociones Porque imaginemos en este momento que tú eres mi espejo Y yo digo Ay, Vane, qué chula estás hoy Y me he visto a los ojos en el espejo Pues yo ese día voy a encontrar todas las personas Todas las situaciones y todos los momentos Que refuercen ese pensamiento que yo he tenido De que yo estoy bella hoy Los pensamientos pueden ser positivos o negativos Tú solo tienes para elegir entre esos dos Lo mismo pasa si yo digo Joder, Vanesita Estás hecha un callo hoy de fea Te va a pasar lo mismo, ¿sabes? Las personas te van a decir Uy, Vane, has engordado Y vas a decir ¿Y tú? ¿De dónde me está diciendo que estoy gorda? ¿O qué fea estás, hija? ¿Cómo es de mi madre? ¿Qué tengo más arrugas yo que ella? Digo yo, pero bueno ¿Cómo puede ser eso? ¿Sabes? Entonces, cuando tú empiezas a tener esos pensamientos Empiezas a emitir como ciertas chispas de energía Eso está en la mente consciente Luego hay una palabrita que es el subconsciente Donde está albergado todas nuestras emociones El famoso piloto automático en el que vamos ¿Vale? Si yo pienso algo Ese mensaje se viene directamente a mi subconsciente El subconsciente no tiene sentido del humor Jamás sabe decir no Por eso si tú dices ¿Qué fea estoy? Vale, te va a decir Hoy está fea Y te va a buscar todo para que esté fea Si por el contrario tú dices Soy próspera y guapa Ok, raca Próspera y guapa Y vas a empezar a traer Todo ese tipo de energía o vibración Para que se pueda cumplir Digamos Eso que tú has emitido con palabra o con pensamiento Así que te enfoques en eso que estás pensando En lo que tú te enfocas Si dices fea Vamos a ver todo lo feo Si dices bonito Vamos a ver todo lo bonito Si dices desastroso Vamos a ver todo lo desastroso Si dices maravilloso Vas a ver todo lo maravilloso Vale, ¿cómo podemos dar un vistazo general? Porque queremos también que la gente en casa Esté muy pendiente de hacer este propio ejercicio O este ejercicio en su propia vida más bien ¿Cómo podemos visualizar el pastel de nuestra vida? Vale Vamos a imaginar nueve áreas Sí Vale No tiene nada que ver el orden en lo que te lo comparto ahora Primero tú tienes una parte que para enfocarte en tu mente En tu cuerpo Tu trabajo, tu familia La familia solemos dividirla en dos En la familia núcleo Que es cuando tú te casas Tienes tus hijos Y la familia de origen Que son padres, hermanos, primos y demás La relación con pareja Las cosas que a ti te gusta hacer Los hobbies ¿Cuáles son tus objetivos en la vida? Tu área espiritual, desde luego Eso que te gusta Que es la misión de tu existencia O sea, que has venido a hacer tú a esta vida Le llamamos Dharma ¿Vale? En el concepto del Kundalini Yoga Es el Dharma El Dharma es aquello Que tú puedes hacerlo sin que te paguen siquiera Porque sales tan renovada Tan llena de energía Que eres tú misma Reflejándote hacia los demás Y en estas áreas Ya que se las hemos puesto así Hasta en pastelito Para que ustedes lo vean, amigos Podemos ir analizando Si estamos cumpliendo Si estamos llenando Si estamos repartiendo bien nuestro pastel Tenemos que hacer la primera pausa En ese programa Hoy junto a Vanessa León Ella es terapeuta holística De la filosofía Luis G Está en Guatemala Y pues ya ha dado varios talleres En varios años anteriores también Y ahora ha vuelto nuevamente a nuestro país Vamos a la pausa Y volvemos para seguir hablando De amarnos a nosotros mismos Y transformar nuestra vida desde adentro Ya volvemos Me faltaba independencia Me faltaba creer en mí misma Como que realmente explotar Lo que yo podía hacer Y disfrutar Y vivir una vida plenamente Y no esperar que los demás Me dieran permiso para hacer Para vivir Para ir, ¿verdad? Sino que asumir yo mis propios riesgos Mis propias aventuras Darme cuenta que si yo quería Lo podía lograr, ¿verdad? Esperaba a que alguien me acompañara A que las cosas estuvieran como muy perfectas Todo muy bien planeado para hacerlo Pero realmente descubrí que En busca de esa perfección Era realmente no quererlo hacer Pues que no tenía la capacidad Tenía un mundo cerrado Y no sabía dónde estaba En mis relaciones interpersonales Nada me salía bien De hecho a mí me costaba hasta trabajar en equipo Hablando de mis relaciones laborales Pues ahí decía yo La gente no se pone pilas La gente no sé qué Pero era yo la que de cierta forma Pues posiblemente entre mis exigencias Y todo ese rollo que de repente uno se crea Pues uno mismo hacía de que no Que la gente no trabajara O que la gente no mirara Al mismo fin que uno Alguien me dijo Pero es que mirate al espejo O sea, tienes que reírte Y yo, ahí sí, ¿verdad? La primera vez que me lo dijo Yo dije, ay, no, este qué pesado Que las cosas están ahí a mi espera Es solo mi actitud O sea, creo que la barrera grande La creaba yo ¿Verdad? Así como puedo ser tan positiva Era muy negativa Entonces saltar esa barra Y saber en algún momento Que estuviera del otro lado Que aquí, de este lado Tenía más oportunidades Esa línea divisora Que yo misma me estaba poniendo Creo que fue la más difícil Estamos de vuelta en un show con Tuti Hoy junto a Vanessa León Hablando de cómo poder transformar mi vida Desde adentro Amarme a mí mismo Porque desde allí Es que puede empezar la transformación Vanessa, gracias de verdad Por estar con nosotros Hablemos de Ya hablamos un poquito De cómo el conocernos El entender Cómo es que está repartida nuestra vida El ser conscientes Y aceptar también Que nosotros generamos mucho De lo que viene a nuestra vida De que podemos elegir también Ser víctimas O ser protagonistas Y darnos cuenta Que podemos ir construyendo A pesar de las cosas Que puedan presentarse enfrente Me gustaría que habláramos un poco De las emociones Que es lo que tanto cuesta Porque nos enganchamos tan rápido Esas emociones Que no nos permiten Seguir adelante Bueno Vamos a denominar Emociones positivas y negativas Sí Pero nos vamos a enfocar ahora En las negativas Perdón Porque son las que crean conflicto Sí Hay una parte Que solemos llamar En todo lo que son Las terapias holísticas El niño interior O la niña interior Que es tu parte emocional Ok Quiere decir que si tú Tienes rabia Tristeza Culpa Venganza Dolor Y otras más Hay que adornan La tarta El pastel Esto Vas como emberrinchada Por la vida Porque tienes como una bomba Como una olla de presión Adentro Claro Que a la mínima Que se te cruce un motorista ¡Ey! ¡Cuánto madre! No sé qué Y el motorista Simplemente fue imprudente ¿Vale? Pero como tú tienes todo aquello adentro Te hacen así y explotas ¡Uh! A la mínima Sí ¿Te suena la expresión esta? Los sentimientos a flor de piel Sí Las emociones a flor de piel Esto es lo que significa A la mínima ¡Bumba! Explotas Estás a la defensiva Totalmente Totalmente Porque eso necesita salir La mujer es como empezamos a sacarlo Cuando hablamos ¡Ay! Un cabecito así Mujer que no habla Se angustia Por eso tenemos que hablar Y hablar Y hablar Claro Luego viene la parte ¿Qué vas a hablar? ¿Le vas a dar la vara todo el tiempo A Tuti contándole Que te peleaste con tu novio? Pues no Porque entonces Tuti se va a cansar Hay que tener como Cierta Respeto Y equilibrio Hacia los demás Cuando tú compartes Hay varias técnicas Para expresar mi enfado Mi tristeza Todas las emociones negativas Sí La primera Yo me atrevería a decir Que es la descarga física Un deporte como el tenis Squash El golf En donde tienes que sacar energía Bueno Personas que prefieren también la natación El baile Que te haga sudar Que te permita sacar ¿Vale? Y tú pensando en aquello Estoy enfadada No sabes por qué Pero tu cuerpo lo expresa Y tú te quedas nítida En los talleres solemos tomar también cojines Porque es como las pelotitas estas de estrés Que siempre estás apretando Bueno pues los talleres los apretamos Los cojines Y los tiramos al suelo Porque estás descargando Bueno que en casa no tengo un cojín Me quito el cinturón Y le doy al colchón Pam, pam, pam Es algo ¿no? Que tú liberas Que no a mí Yo soy muy tímida A mí eso me da miedo No pego a nadie No tenga pena Suba las ventanillas de su carro Y ¡Wua! Como la mayoría de los coches aquí en Guatemala Son polarizados Pues nadie te va a ver Y si te ve Pues estarás cantando No pasa nada Pero hay que sacar Hay que liberar Y otra que es muy efectiva Yo digo